... Bueno, en primer lugar, saludarlos a todas y a todos. Es un orgullo para nosotros que nos acompañen hoy, sobre todo los compañeros que son de otras organizaciones. Como se dijo, esto es un proceso colectivo, que no empezó ayer, que no empezó el año pasado. Me parece que es una expresión de una política que se viene desarrollando y así como hemos podido y tenido el orgullo de poder inaugurar la casa de compañeras y compañeros en varias seccionales del territorio provincial, hace poco en Plotier, o en Centenario, su salón, o San Martín, o Chosmalal, o Cutralco, y que bueno, Capital tenía una... Teníamos una deuda con la seccional Capital. Quizás ha tenido que ver con alguna cosa política por ahí, ¿no? Pero todos sabíamos que las maestras y los maestros de la seccional Capital merecían tener un espacio de encuentro, de disfrute, de espacio para la discusión. Así que bueno, fue un objetivo que nos planteamos con los compañeros de la seccional. Bueno, ver cómo podemos materializar, porque sabíamos que la sede de Perito Moreno, la histórica de, bueno, que ha trabajado el ETI, de Capital, tenía sus incomodidades. Y facilitar el acceso a los compañeros, al lugar donde están sus representantes, y eso que se pueda convertir en un ida y vuelta, y cercanía con las escuelas, porque un debate y un desafío que tenemos nosotros para adelante, ya tirando algunas perspectivas, es que podamos hacer al sindicato cada vez más cercano de lo que pasa en las escuelas con las compañeras y los compañeros. Y poder tener la sede física del sindicato más cerca de ese territorio, nos genera una posibilidad más de poder aceitar ese mecanismo. Así que digo, para no hacerla muy larga, agradecerle a todos los que colaboraron con esto, a todas las compañeras y a los compañeros que día a día le van dando el sustento y el cimiento para que el proyecto político del TEP, que a lo mejor se presa en esto que algunos pueden decir que no es una cuestión material. Para nosotros no es una cuestión material, es una traducción política, como lo dije antes, de un desafío de entender al sindicato como una herramienta política, sindical y pedagógica, y que entonces esos compañeros que nos ayudan a ir mirando y viendo y definiendo la política hacia adelante son los que están convocados a hacer de este una usina de ideas, de proyectos, de construcción, de nuevas propuestas, políticas sindicales que hagan que nuestros chicos y nuestras chicas en las escuelas estén mucho mejor y que nuestros compañeros, que son en todo caso nuestra primera preocupación, cuenten con sus derechos garantizados por este sindicato que también nos tiene que poner muy orgullosos que hoy hayan abierto su ingreso quienes fueron sus fundadores, Jorge, bueno, y todos ellos. Eso también habla de la conexión histórica, de que nosotros somos un puntito en ese proceso histórico y vendrán otros que harán otras cosas. Pero bueno, ese es nuestro desafío, colaborar para que sea un poco más fácil para los que vienen. Los que inauguraron ATEN y crearon ATEN nos facilitaron las cosas, porque son los sobrevivientes de la dictadura. Esos sobrevivientes de la dictadura nos permitieron a nosotros tener esta herramienta sindical. Bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos para facilitar una herramienta sindical a las generaciones futuras. Y bueno, compañeras, compañeros, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, ahora no se vayan, Alicia. Gracias.